Hola, hoy te traigo una clase de las que a mí me fascinan, pero la vamos a ver después de esto. ¿Te acuerdas que dimos los textos narrativos y que entre los textos narrativos estaba la leyenda? Pues hoy vamos a hablar de las leyendas. Uy, cuántos no nos hemos dormido temerosos porque nos han contado una leyenda. La leyenda del hombre sin cabeza, la tulivieja, todas esas leyendas que hacen que tengamos miedo al dormir, pues esas son leyendas. Las leyendas son relatos que se transmiten por tradición oral y combinan elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos y que suelen ser producto de la sugestión o del miedo. Generalmente esto es lo que da una leyenda, miedo, porque a medida que nos están contando, en nuestra mente vamos haciendo una idea de qué es lo que estamos hablando y nos empieza a dar miedo porque nuestra imaginación vuela. Entre las leyendas más conocidas tenemos la tulivieja o la tepesa, el padre sin cabeza y la pavita de tierra, la niña encantada del salto del pilón, el chorro de las mozas, la india dormida. Estas leyendas estaban o están todavía contenidas en un libro que se llama Narraciones Panameñas. Un libro muy bonito, puedes conseguirlo en la librería y por favor, léelas que están muy buenas. Voy a contarte una leyenda para que tengas un poquito de miedo, usa tu imaginación. Esta leyenda es la Silampa. Para algunos, la Silampa fue una mujer española que vino también con los conquistadores españoles a Panamá. La Silampa cometió el error de enamorarse de un guerrero indígena que para aquel tiempo estaba prohibido. Sin embargo, el guerrero y ella no prestaron atención y decidieron escaparse. El padre de la joven, al enterarse de la situación, inició la búsqueda de su hija y la captura del guerrero indígena para asesinarlo. Sin embargo, fueron sorprendidos por una tropa de soldados españoles quienes atrapan al guerrero y lo amarran. La joven intentó rescatar a su amado, pero el padre la golpeó y la separó del indígena. Esta recurre al espíritu de la noche, a quien el hechicero le había dado ciertos poderes, por lo que el espíritu se introduce en el guerrero y mata a todos los soldados. En un descuido, el padre de la joven pudo llegar hasta el guerrero y lo asesina con su espada. Al ver lo que pasa, el espíritu se transforma en odio y venganza introduciéndose en el cuerpo de la joven, convirtiéndola en un ser espiritual maligno. La joven entonces comenzó a atacar a su padre, introduciéndole una infinidad de mordiscos hasta matarlo, dejándolo como un esqueleto. Y desde entonces se comenzaría a llamar Silampa, la cual recorre las calles, pueblos y potreros buscando con quién desahogar su odio. Por eso, en Panamá, si se ve a la Silampa, se debe correr lo más pronto posible, ya que es capaz de devorar hasta los huesos. ¿Te gustó esta leyenda? Pues cuando yo estaba pequeña, que a mí me contaban esa leyenda, me moría de miedo. Eso es lo que hacen las leyendas, llenan tanto la imaginación que pueden causar miedo. Te voy a leer ahora una leyenda, pero no es de miedo, esta no es de miedo, es muy alegre. Préstale atención porque con esta vas a trabajar. Se llama El Zoológico Fantástico. Una mañana, Lulú despertó muy inquieta. Ya quería llegar a la escuela. Su maestra había organizado un paseo al zoológico para ese día. A Lulú le gustaban mucho los animales, especialmente los elefantes y las jirafas. Eran los más grandes que conocía. Su mamá la llevó a la escuela. Ya todo el grupo estaba completo y la maestra organizó a los niños para que subieran al autobús que los llevaría al zoológico. Cuando llegaron, todos los niños corrían de un lado a otro viendo a los animales. Había de todo. Pájaros, tigres, osos, conejos, víboras, camellos, canguros, cebras, rinocerontes. Y claro, había jirafas y elefantes. Después de un rato, la maestra los reunió para platicar sobre los animales que habían visto. Lulú se quedó muy pensativa y preguntó. ¿Cómo se vería un elefante con las patas de jirafa? Todos los niños se rieron y empezaron a inventar a otros animales. ¿Qué tal si el león tuviera una cabeza como la del rinoceronte? Dijo Pedro. ¿Y si al camello le ponemos un hocicote como el del cocodrilo? Preguntó José. Ahora juguemos, dijo la maestra, a ponerle nombre a los animales que formamos. Yo le pondré al elefante con patas de jirafa. Jirafante. A ver, dijo María, ¿qué animal se llamaría comedrilo? ¿Camedrilo? El camello con hocicote de cocodrilo, respondió Raúl. ¿Cómo le pondrían a una pantera con cabeza de perico? Dijo la maestra. Panterico, contestó Lulú. Cuando regresaron a la escuela, los niños seguían inventando formas y nombres para los animales. La maestra le pidió que los dibujaran. Lulú estaba feliz combinando la forma de los elefantes y las jirafas. Realmente para Lulú y sus compañeros fue un día divertido. Ahora, después de haber escuchado esta leyenda o cuento, creo que es un cuento, vamos a realizar algún ejercicio. Dice, responde y completa las siguientes preguntas. Cuando llegaron al zoológico y vas llenando los espacios en blanco con lo que viste en el cuento. Los niños corrían de lado a otro viendo animales. Había de todo, pájaros, tigres, osos, conejos, víboras, camellos, canguros, cebras, rinocerontes. Y claro, había, ¿qué había? Lo vas a buscar en la lectura. ¿Por qué crees que los niños empezaron a inventar animales? ¿De cuáles animales formaron los niños al camedrilo? Inventa tú un animal. Escribe su nombre y dibújalo, invéntalo. De lo que tú conozcas, hayas visto en la televisión, invéntalo. Con cuerpo de algo y cabeza de otra cosa o al revés, como tú quieras. Y dibuja el animal. ¿Por qué crees que la historia se llama el zoológico fantástico? Tienes mucho tiempo para hacer tu tarea y es muy divertida además. Ahora, solo me resta decirte que cuides tu vida. Quédate en casa. Y que te suscribas a este canal para que puedas ver tu clase y para que yo pueda trabajar contigo enviándotelas. Chicos, nos vemos en la próxima clase. Chao y cuídate mucho.